Este martes 11 jóvenes con trayectoria en las ciencias, en el trabajo social y las artes fueron reconocidas por el gobierno del estado al entregarles el premio estatal de la juventud. Entrevistados en el marco del acto protocolario, los jóvenes galardonados consideraron la importancia de lograr un mejor impulso a este sector para explotar sus capacidades. Creo que los proyectos interesantes en Zacatecas en cuanto a arte son proyectos independientes que se han gestionado con el dinero de los que están participando y por ahí rascando algunas cosas de gobierno del estado y rascando otras cosas de instituciones privadas. Pero creo que sí hace falta como tener una plataforma de arte donde todos los que estamos participando en esto podamos vivir de lo que nos gusta. Claudia Cordoba, ganadora del premio de las artes, actualmente se desempeña como pintora y consideró que es necesaria una vinculación para poder presentar los trabajos artísticos. La vida es una obra de arte y uno hay que vivir su propia vida como un artista y eso incluye todo. Un artista es generoso, un artista lo que sabe lo comparte, un artista incluye. Además, los jóvenes advierten que hay una apertura respecto del arte urbano en temas como el graffiti, que hasta hace algunos años era mal visto por la sociedad. De hecho, en otros estados del país ya se está haciendo, en Guadalajara, Monterrey, el Distrito Federal ya se está trabajando sobre eso. De hecho, nuestro colectivo, que se llama ADF, pues está por viajar ya a Guadalajara en estos últimos, en el mes de octubre. Tenemos un evento internacional donde hay países como Alemania, Francia. En el lugar, el gobernador Miguel Alonso Reyes llamó a los jóvenes a ser críticos con su gobierno, pero también a ser factor de paz social, siendo ejemplo de su entorno. Y consideró que frente al reto que representa la migración, es necesario establecer mecanismos que generen condiciones de paz al interior de la sociedad, trabajando desde las colonias donde habitan. En Cámara Guillermo Avilés, NTR, Víctor Martínez.